¿Los saques no fueron efectivos? Sí, sabiendo que, bueno, ante todo, buen día. Bueno, son cosas que están en el fútbol, se dan. Lastimosamente hay tres resultados en el fútbol. Nos tocó perder. Creo que en sí se hizo un gran juego en Danly. Sí, obviamente con lo que hablabas de los saques, por ahí el lítice fue regular. Pero bueno, son cosas que pasan. Estamos tranquilos, estamos conscientes de que hemos venido en alza, hemos venido a aportar. Y bueno, lo importante es que el equipo se siente comprometido y sobre todo con la ilusión de saber que estamos ahí en la pelea, en los primeros lugares. Y bueno, Dios primero mañana podamos hacer un gran juego y poder sumar de a tres. ¿Qué es lo que venía buscando? Sí, la verdad que me ha costado un poco los últimos años, después de mi segunda lesión de la rodilla, me costó adquirir esa continuidad. Pero bueno, gracias a Dios el profe y la junta directiva confiaron en mí. Y bueno, yo he venido a aportar, a trabajar al máximo. Siempre con ese compromiso donde en el equipo que he estado he tratado de dar lo mejor de mí. Y bueno, creo que se está reflejando en el terreno de juego. Y bueno, siempre sigo con esa humildad, con el mismo deseo de seguir mejorando. Y sobre todo, seguir aportando para bien del equipo. Saber de que siguiendo esa misma línea podemos cosechar grandes frutos. Harold, una consulta, ya que eres un corto de experiencia. El Victoria pues juega, sale jugando con el balón. Pero cuando les hacen esa presión alta, ¿quién decide cómo se cambia el saque? ¿Tú o volteas a ver a la banca y te dicen mandala largo para la segunda jugada? No, más que todo, el profe Nontano tiene su idea. Él dice que tenemos que salir jugando. Obviamente sabiendo de que como jugadores de experiencia, tanto en la línea de atrás, sabemos que la zona de atrás es zona de riesgos, zona donde tenemos que saber que el margen de error es muy mínimo. Y bueno, si hay que salir jugando o salir a hacer juego directo, tenemos que hacerlo. Lo importante creo que se ha visto reflejado en los juegos que la línea ha estado muy concentrada, constante comunicación. Y bueno, creo que por ahora somos la defensa menos goleada. Y bueno, eso nos caracteriza y nos compromete más de saber que tenemos que seguir esas líneas, de saber que lo primero de nosotros atrás es mantener el cero, que sabiendo que manteniendo el cero nos da puntos. Lastimosamente ahora en Danly, pues, una desconcentración nos costó el juego. Ya al finalizar, faltando minutos nomás, pero bueno, el equipo igual sigue comprometido. Y como le digo, hoy tuvimos una charla antes del entrenamiento de saber de que mañana para nosotros una final donde podemos seguir aspirando a estar en el primer lugar. ¿Qué opinión te merece, Lau Pene? No todo el respeto. La verdad que un equipo competitivo, un equipo aguerrido, sabiendo de que nosotros si le damos la iniciativa a ellos, nos pueden comprometer. comprometer, sabiendo de que ellos manejan muy bien lo que es su estilo, lo que es el balón, sabiendo de que tienen mucha retención de balón, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Estamos en casa, sabiendo que nosotros cuando metemos o imponemos esa intensidad desde inicio, esa presión alta, complicamos a los rivales. Y bueno, Dios primero, pues, mañana podamos tener una linda noche y poder darle un triunfo a la afición. Claro, de repente si sigues de esa forma, buenos números, con efectividad en tus servicios, en tus despejos y todo lo demás, ¿puede ser considerado en el llamado de marzo para la selección? Bueno, la verdad que estoy tranquilo. Sí te digo que deseo volver a la selección. Hago un llamado, obviamente. Trato de hablarlo en el campo. No me gusta mucho hablarlo por fuera, por otros medios. Trato de hablarlo en el campo. Me quiero, como te digo, en este momento, mi visión es, en primer lugar, volver a tener ese nivel futbolístico que he tenido, que tenía antes, y sobre todo el compromiso de saber que primero está el equipo y después está uno. Creo que cuando uno hace bien las cosas, los resultados se van dando, los frutos se van viendo. Y bueno, si Dios quiere que vuelva a estar en la selección, bienvenido sea, sabiendo de que la selección en este momento ha pasado por un momento muy complejo, pero uno como hondureño siempre está a disposición. Y bueno, como tú dices, si los números siguen así, con esa alza, con esa regularidad, pues puede ser que pueda ser considerado. Pero bueno, estoy trabajando muy humilde y sobre todo con el mismo compromiso de donde he estado, he tratado de dar lo mejor. Y bueno, ahorita pues estoy en un equipo que me ha tratado muy bien y espero pues seguir esa misma línea. Muchas gracias.